Muy temprano se hizo presente en el sindicato, en la sede gremial de Belgrano 277, el grupo Quebracho liderado por el señor Quirós, que sorprendentemente han ingresado de manera violenta al sindicato. Entonces, en ese momento se encontraba el personal administrativo, tanto del sindicato como el personal de la obra social. Le han faltado las consideraciones al doctor Rojo, que es el médico auditor de la obra social, no es alguien que tenga capacidad de decisión gremial o que pueda dar algún tipo de respuesta si ellos esperaban algún tipo de propuesta. Tampoco lo puede hacer el personal administrativo, ya que no conoce ni está facultado ni es su función dar ningún tipo de respuestas a los requerimientos que podrían haber traído ellos. Lo más sorprendente es la forma como han actuado, golpeando los escritorios, corriendo los papeles, la documentación que se encontraban en los escritorios, abriendo de manera violenta las puertas que estaban cerradas, donde adentro estaba también personal administrativo, atendiendo a gente que no tiene que ver con el sindicato, totalmente ajeno, que han venido por trámites, algunos por derivaciones, reintegros, sacar órdenes médicas, consultas. Entonces, yo creo que ha sido totalmente inapropiada la forma de actuar. Se les explicó que en este momento no se encuentran los muchachos de comisión directiva acá en Tartagal. En su gran mayoría, en el 90% de la comisión directiva, está en Buenos Aires, perdón, desde hace dos días, y van a estar nuevamente atendiendo a partir del día martes, considerando el feriado del día lunes. Así que mañana ya estarán a la tarde regresando, pero bueno, vuelve a la normalidad del sindicato el día martes. Entonces, se les explicó, ellos se sentaron en el lugar, dijeron que se quedaban a esperarlos, hasta que finalmente se les hizo entender que no iba a llegar nadie, que era imposible, porque el personal de secretarías que han quedado acá, se encontraban uno en Palmar y el otro estaba en otro sector de trabajo, por lo tanto son horas para poder regresar. Así que bueno, cuando finalmente lo entendieron, decidieron retirarse y hacer una pintada, sacaron una silla, la pisotearon afuera para hacer las pintadas en la parte alta, y hemos llamado al 911, apenas ellos empezaron a aglutinarse en el frente del sindicato, se los ha llamado por segundo y por tercera vez, nos explicaron, sí que estaban saturados por los acontecimientos de General Moscón y también que en ese momento estaban actuando con el descacharrado, bueno, es comprensible, pero igualmente creo que no se está midiendo la dimensión del grado de violencia que está conllevando este tipo de situaciones y las consecuencias que pueden llegar a tener. Afortunadamente, en el sindicato no hubo ninguna persona golpeada, pero no quita que podía haberse producido, si alguno de los secretarios reacciona, habría que ver qué podría haber pasado. Afortunadamente son mujeres también y bueno, se han mantenido lo más tranquila que pudieron. Igualmente, queremos decirles que el personal administrativo no tiene capacidad de decisión, esto se debe realizar como corresponde cuando está... ¿Qué pedían ellos? Trabajo. Y quiero decir también que el sindicato desde hace tres años ha suspendido lo que en algún momento intentó reorganizar como bolsa de trabajo. Desde hace tres años el sindicato no funciona de esa manera, no recibe currículum, ni gestiona ingresos de personal. No es su competencia, porque si no, esto significaría algún tipo de arreglo que podría hacer el sindicato con la empresa, cosa que no lo hace y no corresponde. Así que ellos manifestaban que HP había comenzado a trabajar y que ellos habían quedado afuera. De todas maneras, creo que esto se podría haber pedido a hablar con alguno de los muchachos oportunamente con anterioridad o dirigirse a la empresa para hablar como corresponde. No ha sido esa la situación. Reitero que ha sido violento el ingreso de ellos al lugar, han golpeado, no han roto nada, pero sí han perjudicado y han dañado muchas cosas del interior del sindicato. ¿Se han, ustedes por su parte, han hecho denuncias? Sí, se ha radicado la correspondiente denuncia en la comisaría 42. ¿Preocupa esto de que esté saturada la policía? Porque esto, realmente, volvemos a insistir, que nos llena de alarmas porque sabemos nosotros que estos focos de violencia se pueden dar en cualquier lugar de la ciudad y con otro tipo de resultados. Sí, sabemos que se da. Y ustedes lo muestran a diario, no solo en el noticioso, sino en las distintas programaciones y en la tuya, Mabel, el grado de violencia que se está produciendo y la demora que tiene la policía en concurrir. Yo no sé si esto está tomando un relevamiento cierto y real, concreto, para dimensionar. Yo creo que la policía debe actuar preventivamente y la única forma de hacerlo preventivamente es antes que pasen las cosas.